Regresamos a Bogotá, donde hay una fuerte polémica por algunas obras que viene realizando la administración distrital, pues al parecer afectaría en el medio ambiente. Paola Bermúdez, ¿cuáles son esas obras y por qué el malestar? Hola Catalina, mire, son redes ambientales peatonales que está desarrollando el IDU en diferentes lugares de Bogotá. Mire, son obras como esta que se están adelantando en Restrepo, en Kennedy, en Nieves, en Carvajal, en Teusaquillo y en Subarrincón. Son andenes como este que ustedes están viendo, también separadores en donde se ha puesto llanta picada y procesada. Es una cobertura sintética que simula paso natural y que tiene muy descontentos a los ambientalistas. Vivian Bojaca es ingeniera ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Vivian, ¿por qué razón? ¿Por qué el descontento? Básicamente porque no es una alternativa ambientalmente sostenible, fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con los impactos ambientales que genera, el solo hecho de levantar la capa natural y tener que, digamos, perder ese suelo. Por otra parte, cuando está la implementación de este sistema ya en operación, el agua lluvia drena y sistemas como este pueden generar compuestos tóxicos, metales pesados, cancerígenos que van a contaminar aguas y suelos. Y por último, pues, esto tiene una vida útil. Entonces, al final de todo, hay que levantarlo y disponerlo de un relleno sanitario, lo que generará futuros impactos ambientales. En segundo lugar, se pierden los servicios ecosistémicos de los pastos. Los pastos funcionan como sistemas que pueden alimentar, capturar nutrientes, ecológicamente tiene una función para las plantas como tal, digamos, los grandes árboles. Por otra parte, el pasto captura el agua que se drena de la lluvia y permite que esa agua mejore en calidad. Y por último, tiene una función de la regulación de la temperatura como tal y el hecho de servir como sumideros de carbono, como captura de carbono. Dicen en el Lidú, por ejemplo, que esto permite que la raíz no dañe el pavimento, que sea mucho más bonito, mucho más estético y a su vez que no sea un obstáculo para los peatones. Pues yo pienso que nunca podemos comparar un pasto natural con un pasto artificial. Definitivamente, el pasto natural es mucho más flexible, el suelo como tal, porque finalmente, pues, esto tiene algún tema como artificial, plástico de alguna forma, que no necesariamente es más flexible. Igual las raíces están mucho más allá, entonces, de alguna manera, no veo por qué en realidad evitarán que se dañe el andeno o algo así. Muchas gracias. Pues, en términos generales, ellos dicen que se está atentando contra el medio ambiente. Mientras tanto, el Lidú responde que estas son obras que se están realizando desde la pasada administración, que ya estaban proyectadas y que son especialmente para proteger, especialmente diseñados para proteger la integridad del peatón. Han dicho que es la cobertura más flexible, como lo indicamos hace un momento, que permite que las raíces se puedan mover, que no se afecta el proceso de fotosíntesis. Y lo más importante para ellos, o una de las cosas que destacan, es que se están utilizando esas llantas usadas que se desechan y de esa manera, asegura el distrito, se está contribuyendo con el medio ambiente. Asimismo, han dicho que cuentan con todos los avales de la Secretaría de Ambiente a quienes citamos en este lugar, pero no fue posible tenerlos en esta misión de Noticias Caracol. Desde el centro de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.